Gracias a ustedes por estar y por buscar la voz oficial de la gente del Cucaí en este caso y la gente del Incucaí que hace tanto tiempo trabajamos en este tema y que sabemos los pormenores y lo que implica para todas las personas que están esperando un tramplante estas cuestiones que salen por ahí a decirse. Todo el sistema de procuración es un sistema público, está regido por leyes. Nosotros nos regimos hoy por hoy por la ley 27.447 que es la ley de donación y tramplante. Esta ley dice que toda persona mayor de 18 años que no haya manifestado contraria a su voluntad puede ser donante de órganos. Esto no quiere decir que va a ser donante de órganos efectivo porque para ser un donante de órganos efectivo uno primero tiene que fallecer en ciertas condiciones que es en una terapia intensiva bajo un criterio neurológico. A partir de ahí se tiene que hacer un mantenimiento del posible donante. Hay que ver que no tenga contraindicaciones médicas para donar como por ejemplo enfermedades infectocontagiosas y también tenemos que ver si se había expresado a favor o en contra. En el caso de que se haya expresado en contra por un medio legal también el operativo se aborta. Entonces el número de un donante real de órganos es mínimo. O sea, personas que fallecen en condiciones de donar, más o menos una de cada 100 se da en estos fallecimientos de terapia intensiva bajo un criterio neurológico. Y pasando todas estas vicisitudes que recién te comento, uno de cada 400 personas puede ser un donante real de órganos. La venta de órganos, el comercio de órganos, obviamente que está prohibido en nuestro país. Las donaciones se envían solamente son cuando hay un parentesco entre donante y receptor. Son para algunos órganos, por ejemplo los riñones o una porción del hígado. Pero sí o sí tiene que haber un lazo de sangre entre donante y receptor para que esta donación se lleve a cabo. Por supuesto también que el donante tiene que estar en condiciones óptimas de donar, tiene que haber compatibilidad. Son muchos los pasos a seguir. En el caso de que no haya una relación de sangre entre donante y receptor, se hace una presentación judicial y son muy poquitos los casos de las presentaciones que ha habido que se ha dado una donación en vida donde no hay un lazo cosanguíneo. Pero sí o sí hay una intervención de la justicia y son muy poquitos los casos que se han dado en el país. Es un tema amplio, es un tema complejo y bueno, hay mucha gente por ahí habla, lamentablemente, sin saber. Y como te decía al principio de la nota, los que terminan perjudicados son todas esas personas que hoy por hoy están esperando un órgano tejido para mejorar su calidad de vida, para salvar su vida en muchísimos otros casos. Es un tema muy amplio, es complejo para las personas que esperan, para las personas que también pasan por el otro proceso que es el de ser familia donante. Es un tema doloroso que hay que tratar con mucho cuidado y respeto. Y eso es lo que se intenta hacer desde el sistema de procuración. Un tema de salud que involucra a la sociedad, tratado con respeto, la mayor privacidad posible también para todos los que están involucrados en el sistema y en el proceso. Está prohibido y es difícil de llevar a cabo. Como yo te decía recién, es muy complejo todo el proceso para que una persona pueda ser donante de órganos real, cuando hablamos de donantes fallecidos y cuando hablamos de donaciones en vida, sí o sí tiene que existir un vínculo de sangre entre donante y receptor. No puede haber un intercambio comercial en esto. El acto de donar es un acto solidario, altruista, un acto de amor.